Catalina de Cambridge ingresada para dar a luz a su primer hijo o hija. La noticia de que la duquesa había ingresado en la sala privada a la lindo del hospital de St. Mary a las 7 y media de esta mañana ha revolucionado a Londres y al país entero. Según un portavoz de la esposa del príncipe Guillermo, el parto progresa normalmente. Si se sigue el protocolo, la hora de nacimiento, el peso y por fin el sexo del bebé se hará público en una pizarra en el palacio de Buckingham. Yo soy de Austria y mi hotel está justo ahí. Llevamos aquí seis días esperando a que la princesa tenga su bebé. Hoy es nuestro último día y nos tenemos que ir al aeropuerto. Y nos han dicho que está en el hospital y dijimos si el hospital St. Mary está justo aquí. Y aquí estamos esperando que todo pase hoy, dice emocionada esta turista. No voy a estar tranquilo hasta que tengan al niño, hasta que vea salir a Guillermo, Catalina y a su bebé. Y lo que queremos, lo que todos queremos, es un bebé con salud y una madre también sana, por supuesto, que es la prioridad. Y si será una niña, espero que sí, todos lo esperamos. No puedo esperar más. Nos hemos enterado esta mañana de la noticia de que estaba aquí de parto y nos dio una gran alegría, porque algunos de nosotros hemos acampado aquí y estamos muy felices. Es el bebé más esperado en el Reino Unido, el que ocupará el tercer puesto en la línea de sucesión al trono británico. Y tal es la locura que se ha desatado entre los medios de comunicación que incluso el prestigioso The Guardian hoy hace dos versiones online, una monárquica y otra para los menos apegados a la corona.